Vamos en vivo, Karina Milei que salía de casa de gobierno ya está en el Hotel Libertador. Hernán. Es así, está Karina Milei en este momento que acaba de llegar de la reunión con Vito Velo. En este momento está saludando a algunos de los militantes o de los fanáticos de Javier Milei. Vamos a intentar acercarnos. Acompañalo el 10 de diciembre. ¿Cómo fue la reunión con Vito Velo, Karina? Acompañalo hoy el 10 de diciembre. No sé todavía cómo va a estar mar. ¿Cómo fue la reunión con Vito Velo, Karina? Bueno, ahí pasaba Karina Milei, sigue saludando a la gente, le responde a quienes la saludan, pero no a los periodistas, no se está refiriendo a la reunión que acaba de tener con Vito Velo por el tema de la transición. Y bueno, ahora sí, ya hace el ingreso al Hotel Libertador, después de haber sido custodiada por la Policía Federal, por la custodia presidencial, que bueno, a partir del domingo pasado ya cuentan con ella. Y bueno, acaba de llegar al Hotel Libertador para juntarse con su hermano, con Javier Milei.